La Jalza de la Fe 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 La salva de la fe Yo no quería escuchar Algo dentro de mí Se negaba a sentar Me hablaron de él Y yo quería escuchar Pero en mi corazón Algo se empezó a mover Oh, oh, oh Fue en realidad Lo que me insurdió Esa fe y esas lágrimas Mi vida cambió Yo soy feliz Una familia tengo Y una gran mujer Que me habló de él Me hablaron de él Yo no quería escuchar Algo dentro de mí Se negaba a sentar Me hablaron de él Y no quería escuchar Pero en mi corazón Algo se empezó a mover Me hablaron de él Y no quería escuchar Pero ahora soy feliz Fue en realidad La fe y la esperanza que miran Mi vida cambió Me hablaron de él Y no quería escuchar Pero ahora soy feliz Pero ahora soy feliz Fue una gran mujer Que con sus oraciones Mi vida transformó Me hablaron de él Y no quería escuchar Seguro que sí Seguro que sí Sumba Caribe Y no quería escuchar Y no quería escuchar Y no quería Escuchar Se hablaron de él Y no quería escuchar Pero a Cristo Me reconocí Y soy feliz Eso es así ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Aleluya! Isla de la Biblia Y del Cordero Del Cuatro Y del Coquín ¡Pero qué lindo! Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová El que hizo Los cielos Y la tierra Por un momento Será su ira Su favor Dura toda La vida Y en la noche Será el lloro A la mañana Será su alegría Alzaré mis manos A los ojos Miraré hacia la montaña Y dentro de mi cabaña Sentiré Sentiré que no estoy solo Y la brisa Y la brisa Susurrando La guajaja La guajana La guajana está bailando Cuántas aves Pelodeando Hoy así Hoy así Mi alma ¿Qué creaste los cielos? ¿Qué creaste la tierra? ¿Qué creaste la tierra? ¿Qué diste sombros de vida? Tú eres el Dios de mi salvación ¿Qué creaste los cielos? ¿Qué creaste la tierra? ¿Qué diste sombros de vida? Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová El que hizo los cielos y la tierra Alzaré mis claros ojos Miraré hacia la montaña Y dentro de mi cabaña Sentiré que no estoy solo Y la brisa susurrando La guajana está bailando ¿Cuántas aves melodiando? Hoy así mi alma canta Tú que creaste los cielos Tú que creaste la tierra Con ti te sombro de vida Me diste y te cantaré Tú que creaste los cielos Tú que creaste la tierra Con ti te sombro de vida Y que todo lo que respire Alarme al Señor Como dice el Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene Viene de Jehová Viene de Jehová Yo iré así Y anda a cantar Por eso te alabo y te canto Mi socorro viene Viene de Jehová Yo te alabaré Señor Yo iré así Y anda a cantar Alaré lé, lé, le lé, lé, lé Así lo dice el Jibarí Yo iré así Mi alma canta Como canta el Ruiseño Goza Puerto Rico Y Latinoamérica Fuimos creados para su alaben Aja Oye, lo que te traigo es bendición del cielo Salencia de la fe No sé qué pasó desde aquel momento que fui recibiendo tanta bendición No sé qué pasó, mi cuerpo temblaba y lenguas hablaba sin usar razón Y sentía mi cuerpo que flotaba sumergido entre las aguas, eso mi vida cambió En mis ojos habían lágrimas de gozo de haber recibido tanto amor de Dios Y ahora aquellos que eran mis amigos, quedan sorprendidos, les causo impresión Y no cambio esta vida por nada, porque llego a Cristo en mi corazón Y te invito a que cantes contigo, que alabes a Cristo causando impresión Yo no cambio esta vida por nada, porque llevo a Cristo en mi corazón Yo no cambio lo que tengo, porque llevo a Cristo bien adentro Causó tanta impresión, caballero, que llenó mi corazón Yo no cambio esta vida por nada, porque llevo a Cristo en mi corazón Óyelo y escúchalo, el mundo te ofrece y te ofrece fama, riqueza y placeres Pero escucha bien Miguel, que Cristo te da lo que quieres Yo no cambio esta vida por lentejas ni botellas Los bitcantes sonintos, están piedras, que a Cristo se atraviesa Y alabes a Cristo, laoning y ac Merryas Yo no cambio la vida por tanto amor de Dios Sonido y acalt Without Lentejas Vienes en mi corazón No cambio la vida por todo, porque 250 de hombre Oxi amérd confidentemente Si él pudo cambiar mi vida, cambiará tu corazón Y si él cambió mi vida, cambiará tu corazón De qué va a detenerlo todo, si al final te quedas solo y sin amor Y si él cambió mi vida, cambiará tu corazón Abre, abre tus ojos, amigo, ven y acepta Jesucristo Y si él cambió mi vida, cambiará tu corazón Ven y únete conmigo y causaremos tremenda impresión Y si él cambió mi vida, cambiará tu corazón ¡Palante! Impresionando Como dice Bobby Cruz ¡Qué bonito! ¡Vuelve otra vez! Con salsa y con mucho swing Yo no cambio esta vida por nada Lo que llevo al Cristo en mi corazón No sería hoy feliz si no es contigo Pues a nadie como tú Yo he amado más Eres tú el aire a diario Que respiro El motivo que aún Me hace vivir Tú llegaste cuando más Yo estaba herido Y llenaste el vacío Que había en mí Solo tú y nadie más Solo tú y nadie más Solo tú puedes lograr Que me ame como tú Me amas a mí Solo tú y nadie más Solo tú puedes lograr El que llene ese vacío Que había en mí Te prometo para siempre Ser sincero Porque en ti por fin Y allí felicidad Y allí felicidad Y allí felicidad En mi vida Tú serás Siempre primero Y allí felicidad No nadie nadie me podrá Apartar de ti Solo tú y nadie más Solo tú y nadie más Solo tú puedes lograr Que me ame como tú Me amas a mí Solo tú puedes amar Solo tú puedes lograr Solo tú puedes lograr Que alguien te ame como yo Te amo a ti Tú, solo tú Tú, solo tú Has llenado el vacío Que había en mí Solo tú llenaste el vacío Que había en mí Que había en mí Tú, solo tú Solo tú llenas ese vacío Nadie más ¡Qué rico! ¡Aló, Gale! Tú, solo tú Llenaste mi vida Cuando más perdido me encontraba Iluminaste mi vida en el peligro que andaba Tú, solo tú Solo tú Llenaste mi vida Solo tú, Señor Solo tú, Señor Tú, solo tú Llenaste mi vida Solo tú puedes amar Solo tú y nadie más Tú, solo tú Solo tú Llenaste mi vida Me diste un gozo Que mira pudo gozo Ay, en mi alma Tú, solo tú Llenaste mi vida Ay, te lo digo de corazón Cheporales Ay, qué gozo yo tengo en el Señor ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Tú, solo tú, me das de mi vida Desde que te conocí mi vida ha cambiado Testigo soy de tu amor y no lo he negado En ti pongo mi corazón, quiero darte todo mi amor Y aunque yo te sigo infiel, tú sigues siendo el mismo de ayer Eres tú mi esperanza, en ti pongo mi confianza Testigo soy de tu amor y te canto mi canción Me gusta saber que siempre estás a mi lado Me das fuerzas y me alientas y estoy cansado En la dificultad me brindas tu amistad Nunca he sentido gran amor que llene mi corazón Eres tú mi esperanza, en ti pongo mi confianza Testigo soy de tu amor y te canto mi canción Te canto mi canción Pasan los días, los años y tu amor nunca ha cambiado Testigo soy de tu amor, por eso Cristo te canto Eres tú mi esperanza, en ti pongo mi canción Eres tú mi inspiración, en ti pongo mi canción Eres tú mi inspiración, en ti pongo mi canción Eres tú mi inspiración y te canto de corazón Solo en ti hay esperanza, solo en ti hay salvación Pasan los días, los años y tu amor nunca ha cambiado Testigo soy de tu amor, por eso Cristo te canto Mis amigos me dejaron y todos me abandonaron Pero llegaste a mi vida Jesús, me diste vida hecha en la cruz Pasan los días, los años y tu amor nunca ha cambiado Testigo soy de tu amor, por eso Cristo te canto Eres tú mi esperanza, en ti pongo mi canción Eres tú mi esperanza, en ti pongo mi confianza Testigo soy de tu amor, y te canto mi alabanza Pasan los días, los años y tu amor nunca ha cambiado Testigo soy de tu amor, por eso Cristo te canto Y en el bambu Y en el bambu Tú eres todo lo que necesito Pasan los días, los años y tu amor nunca ha cambiado Testigo soy de tu amor, por eso Cristo te canto Por eso a ti hoy te canto Por eso Cristo te canto Eres tú mi inspiración Por eso Cristo te canto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!